¿Cuáles son los mayores de protección en esta acción de vacunación? ¿Cuál es la otra contraparte que hacemos? Que es la vigilancia epidemiológica y la búsqueda intencionada de casos posibles, probables, y en el caso de que se den algunos de estos dos tipos, confirmar algún caso sospechoso. Hasta la fecha, al menos ahorita, durante el 2019, no hemos tenido ningún caso sugestivo para sarampión. Aún así, por las diferentes notificaciones que recibimos, tanto nacionales como internacionales, se hace un constante llamado al sector para hacer mayor vigilancia, informando a nuestros clínicos y sobre todo a nuestros compañeros que hacen propiamente la vigilancia epidemiológica, que estén alerta y atentos de los signos o los síntomas de este padecimiento y de cualquier enfermedad prevenible por vacunación. Fuimos notificados, incluso será muy probablemente en las próximas horas, de manera oficial, la confirmación del caso, este caso confirmado que sucedió en Disney. La persona, pues, obvio, tuvo un trayecto mucho mayor en Estados Unidos, no solamente en ese lugar en donde hay, pues, múltiples, no solamente personas de nacionalidad estadounidense, sino personas de todas las nacionalidades. Es un hecho que son enfermedades que se contagian incluso a través del ambiente, por lo tanto, el contacto que puedo haber tenido es múltiple. Se hará el pronunciamiento oficial para saber cuáles son las medidas que deberán tomar nuestros compañeros de Estados Unidos, que se verán reflejadas aquí por ser una frontera, pues, muy transitada por diferentes, incluso también nacionalidades, no solamente mexicanos. Y eso, pues, nos hará, pues, emitir una reiteración de alerta a los posibles casos, pues, que se pudieran presentar. No es algo nuevo para nosotros, es algo que tenemos ya desde el año pasado. El año pasado sí hubo un caso importado también, o local, de Sarampión, que viajó a Alemania o viajó a Europa. Se contagió en un vuelo en donde estuvo en contacto una persona con Sarampión. Pero, y por ese motivo, desde el año pasado hemos estado muy alertas y muy atentas de los casos. A la fecha puedo mencionarles que son 12 los casos que han estado en el país, pues, ya confirmados por nuestros compañeros del gobierno federal y constantemente, semana a semana, hacemos algún llamado, pues, a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica y a nuestros compañeros de vacunación, pues, bueno, insistirles en que a la población se les invite a que asistan a las unidades médicas para que, bueno, completen los esquemas de vacunación, no solamente de ese biológico que es ARP en los menores, sino todos los biológicos. Realmente son, les decía, es todo un paquete, pues, en cuanto a formadas preliminares por vacunación y, desde que está embarazada la mamá, hacemos una reiteración de que la vacunación universal es la herramienta preventiva de mayor cobertura y, sobre todo, de mayor responsabilidad que tenemos los mexicanos. Es gratuita, está accesible en todo el sector, sin necesidad incluso de ser derechohabiente de alguna institución. Por lo tanto, con esa accesibilidad tenemos la libertad y, sobre todo, la confianza de poder seguir invitando a la población para que se acerque a su unidad médica y solicite la vacunación. Y, en la otra contraparte, como se los mencioné, pues, bueno, es la vigilancia, no solamente de esta enfermedad, sino de todas las enfermedades de riesgo para la población.